La Policía Nacional capturó a un hombre señalado de ser uno de los principales implicados en el hurto de motocicletas en la ciudad de Florencia. A esta persona se le atribuyen más de 15 casos. Gracias a meses de seguimiento que realizaron las autoridades contra esta persona, se logró evidenciar su participación en el hurto de motocicletas. Por lo menos en 15 casos ha participado y hacía parte de una red de hurto de motocicletas que se espera desmantelar en los próximos días luego de su captura. De otra parte en el municipio de Florencia, en la calle 14 con carrera séptima, fue capturada una persona que responde al nombre de Carlos Eduardo Vargas Segura. Venía actuando de manera sistemática en el delito de hurto, especialmente motocicletas en la modalidad de alado. Mediante un proceso de judicialización donde se le logró comprobar varios de estos hechos, fue individualizado y judicializado, puesto a disposición donde se le legalizó la captura, se le imputó el delito de hurto calificado y le fue dada la medida de aseguramiento. El hombre que tenía en su contra varias denuncias y que las autoridades lograron determinar que hacía parte de esta red de hurto de motocicletas en la ciudad de Florencia y el departamento de Alcaquetá, fue presentado ante un juez de control de garantía que lo cobijó con medida de aseguramiento. Esta persona venía incidiendo de manera recurrente en el delito de hurto de motocicletas, hemos logrado en lo corrido del año una reducción de más del 60% frente a este delito y seguimos trabajando para lograr contrarrestar esta modalidad delictiva. Las autoridades continuarán las investigaciones para determinar la participación de esta persona en el hurto de otras motocicletas que se han reportado en la ciudad de Florencia en los últimos meses y de esta manera lograr la captura de sus cómplices y descubrir la red que era utilizada para desguazar las motocicletas o comercializarlas en el mercado negro.